Bueno, con 12 grados de temperatura, cielo cubierto en Mar del Plata, estamos desarrollando este encuentro en este día lunes, inicio de semana. Obviamente la cuestión al respecto del asesinato del legati dará mucho más para hablar, muchísimo más para hablar. Pero me quiero enfocar ahora en otros temas que tienen que ver con lo que nos está ocurriendo. Bueno, en los próximos días se determinará el momento de la indagatoria a Carlos Kirchner. Carlos Kirchner es un primo de Néstor Kirchner. La fortuna que ha podido establecer la justicia que posee es cuantiosa. Ayer un amigo que conoce, que sabe, que entiende estas cosas me dijo bueno, pero lo que está apareciendo es lo que está en la superficie. Algunos estiman que es muchísimo más dinero cuando haces el conjunto de todo esto, lo que se han robado. Por otro lado, hay unos títulos enormes donde dicen que el gobierno va a volcar 160.000 millones de pesos y que este es el impacto que busca para el plan Felicidad Momentánea con el objeto de recuperar votos. Afortunadamente, muchísima gente se está dando cuenta que la elección principal de este año, la madre de todas las batallas, no es Buenos Aires, en donde evidentemente, muy herido el frente de algunos todos, ha corrido de la escena a Toroza Paz. Toroza Paz está desaparecida en acción. Buscó poner en primer lugar de la lista a Daniel Golan, entendiendo que Golan era el hombre que podía expresar mejor el pensamiento dirigido hacia el núcleo kirchnerista. Golan sale, aparece y mete un pifie fenomenal con el tema de la anécdota que con algo de platita en el bolsillo todo sería distinto, incluido el tema tan ofensivo para todos de la fiesta de cumpleaños de Fabiola en Olivos. Obviamente algunos que venían ahí jugando más o menos, ¿no? Están decididos. Entonces, hoy estoy viendo las repercusiones del programa de la Nata. Publica algo que estaba conocido, que quienes siguen cuentas de Twitter interesantes, que las hay y muchas, sabían ya que son las compras, yo diría, voluminosas de productos cárnicos y de todo tipo para la cocina de la residencia presidencial, en donde todo el volumen de lo que han comprado indica que hay, digamos, una fiesta continua, una fiesta que no paró nunca, ¿no? No por nada, Alberto, que se ve que no es afecto al ejercicio, está con el volumen físico que está. Para el resto, bueno, hidratos de carbono, polenta, garbanzos, alguna leche con alguna leche de larga vida, etcétera, 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 de esas que vienen en las bolsas que se reparten y que se suponen que ayudan a construir la felicidad del sometido, del que lo han reducido a un estar con la mano para arriba a ver qué me da papá Estado. Pero entre las cosas que están ocurriendo, el gobierno mensura mal, porque no entiende el cambio de época, el cambio de significación. Yo he establecido claramente, no de hoy, una posición respecto de Javier Milley. Veo gente en las redes, por ejemplo, que dice, ah, bueno, lo cuestionan a Milley, ¿por qué Milley? Milley es un blef. Es un blef como en su momento fue Corzo Gómez con las manos limpias, es un blef como fue Mirta Tundis con sus lágrimas por los jubilados. Ahora salió con la fantasía de que él podría integrar una lista con Patricia Burry. Es decir, él le impondría condiciones a Juntos por el Cambio para hacer qué. Está bien, es un fenómeno en este momento, es un fenómeno en este momento. Ayer circulaba un video, convocó a una charla en Capital Federal, en una plaza, la plaza se llenó, estaba llena de gente. Nadie puede negar los hechos, los hechos son los hechos. La cuestión en este momento era o aparecía como el yin y el yang de Milley. Es decir, estaba Milley y estaba Diego Giacomini, estaba Diego Giacomini y estaba Milley. Hoy está Diego Giacomini muy distanciado de Milley, estuvo en Mar del Plata, presentó un libro, lo hizo allí en la plaza del agua, poco menos que en la vereda. Yo diría para los seguidores de Milley, que en esta audiencia los hay algunos cuantos, no tienen que sentirse ofendidos por lo que digo. Pregúntenle a Giacomini. Giacomini es un tipo muy atento, en su cuenta de Twitter vos interactuabas, él contesta, les puede explicar mucho mejor que yo. Pero dejaremos que las cosas ocurran. Hará seguramente una muy buena elección ahora en noviembre, va a entrar al Congreso de la Nación Argentina y por supuesto cuando entra al Congreso al mundo real, los seguidores de él, en particular aquellos que aman la escatología oratoria, se van a dar cuenta que él no puede echar las patadas a nadie, nadie puede echar las patadas al otro. El Congreso es la representación de la voluntad de los ciudadanos. Perfecta, menos perfecta, imperfecta, etcétera, como fuere. Dicho esto, la verdadera madre de todas las batallas, un tema que esta audiencia entiende y conoce, que vengo planteando desde principios de este año, es por el Senado de la Nación Argentina. Ahora, hay especulaciones de todo tipo. Si se podrá dar vuelta la campaña, el resultado de la PASO en La Pampa, se podrá dar vuelta el resultado de la PASO en Chubut. ¿Qué va a pasar con la provincia de San Juan, donde el gobernador Uñac hizo una muy buena elección? A punto tal que algunos que miran muy hacia adelante, pensando en un peronismo que se recomponga sin el kirchnerismo, creen que Uñac podría ser un líder para todo ello. Me parece una especulación de demasiado largo plazo, pero es válida como cualquier otra, en definitiva. Es clave, esas elecciones son claves. Si las cosas salen bien, Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, pierde el control del Senado. Si las cosas salen muy bien, no solo lo pierde, sino que queda a tiro de piedra de que se peticione y se obtengan los votos necesarios para quitarle los fueros. La propia Cristina sabe que estas son las elecciones cruciales. Buenos Aires ya es una anécdota menor. Es un problema de los es un problema de otros, ya no es un problema de Cristina. Para Cristina es poder ver si logra mantener las condiciones de poder que han hecho del Senado un aguantadero, un aguantadero que lo protegió a Menem hasta su muerte, un aguantadero que la protege a Cristina. Y en verdad, esto es necesario, y esto está claro que es necesario desde que fracasó la ley Muchi por un voto allí en el temprano 1984 gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Todo eso que le pedían a Macri, por qué Macri no cambió esto, por qué Macri no hizo lo otro, todo eso se hace teniendo control político en el Senado de la Nación Argentina. Esa es la verdadera batalla de este año. Obviamente, los que estamos acá en Mara Plata no tenemos que ver con esa votación, pero bueno, hay una acción política, en este caso está muy claro, por ejemplo, en el caso de Patricia Burrill, que ha decidido ser quien se ponga al hombro esa batalla política, con una gran presencia, con actos, bueno, en fin, con toda una serie de cuestiones que van a venir y van a ser muy fuertes. Pero hay otras cosas que están pasando. En este momento, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, está en Estados Unidos. Primero, este, apareció la gasetilla de prensa, que los publicnoteros porteños, este, prodigaron por todas partes, mostrándolo a Rodríguez Larreta con John Kerry. Ir a Estados Unidos y que te reciba John Kerry, es como venir a la Argentina y que te reciba Filmus, más o menos. Esto es menos nada. Pero ayer jugaron otra basa, que es un almuerzo con Bill Clinton. Almuerzo con Bill Clinton. La información dice que se reunieron ambos dos. Estamos acompañando, para los que están en streaming con nosotros, una de las imágenes que distribuyeron. Miren, esto funciona así. Clinton no se reúne con Rodríguez Larreta porque le parece un dirigente impresionante, con una visión de futuro destinada a sacar a los argentinos del marasmo en el que viven, sino porque la Fundación Clinton cobra por estas cosas. Hay un precio por una foto en la sede de la Fundación, que está en Harlem, frente al Central Park. Hay otra tarifa por una suerte de reunión, de estudio, y el almuerzo debe ser la tarifa más cara. Las tarifas deben entre 500 mil dólares y 1 millón 200 mil. Vamos a ver quién lo paga. Sería interesante saber quién lo paga. Espero que algún colega de los que tienen la oportunidad de hablar con Rodríguez Larrenta le pregunte, ¿no? A él o a algún colaborador, a ver a alguien que explique cómo se pagó esto, quién pagó por esto. No creo, porque la renta es un tipo vivo en eso, que se esté pagando con fondos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No soy quien para descartarlo, pero no me da, no me aspecta. Esto es una tontería, esto es una tontería increíble. Esto atrasa 30 años. Hace 30 años cualquier candidato o pretenso candidato a presidente de la Argentina iba a Estados Unidos porque necesitaba la gracia de la Embajada Norteamericana y el consenso de alguna autoridad que generalmente eran autoridades que estaban vinculadas más bien al lobby cubano en Miami, Mascanos, a todos esos sectores, todos esos grupos. Obviamente quien rompió eso, aunque tardó mucho en advertirse, fue el propio Carlos Menem, que nunca fue el candidato a la Embajada, que nunca fue a Estados Unidos antes de ser presidente, pero que se transformó luego en el hombre más confiable de la administración de Jorbus Padre. La verdad que esto que está haciendo la reta atrasa, atrasa 30 años, esto no modifica nada, pero bueno, es un entretenimiento, pero me pareció oportuno poder señalarlo ante ustedes. Quiero volver al plano local para señalar una cuestión de carácter puntual que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Mucho de lo que está ocurriendo lo estoy reflejando en la columna que actualicé en el día de ayer, en la edición 1253 de Noticias y Protagonistas. Es el tema del estadio marplatense de fútbol. Puedo entender que Marcos Gutiérrez no tenga mucha idea, bueno, pobre Marcos no tiene idea de nada, pero supongamos. Puedo entender que Virginia Sibori diga, ¿el estadio? ¿Qué estadio? ¿El Minela? Ah, sí, el estadio. Vito Amalfitano. Vito Amalfitano. Trabajaste 35 años de tu vida para Aldre Iglesia. Fuiste escriba de Aldre Iglesia. Vito, ¿vos sabés qué pasó con el tema del estadio en 1995? Cuando la Liga Marplatense de Fútbol presentó el proyecto para techar al estadio. Vos sabés bien lo que pasó. Vos sabés bien que ese proyecto no fue adelante por la extorsión de Aldre Iglesia y porque los escribas de la capital publicaban artículos mentirosos todos los días que terminaron abortando el acuerdo que se hubiera hecho y le hubiera dado otro lugar, otro volumen. Y quiero decir que me parece excelente la decisión política correspondiente a los hechos que llegó adelante Inspección General en la persona de su actual director, Marcelo Cardoso, de clausurar la tribuna cubierta. Ese techo está podrido, no tiene arreglo, no tiene reparación, no hay que mandar ningún ingeniero a hacer ninguna evaluación de nada. Hay que sacarlo y hay que hacer algo como corresponde. Vito, no tenés vergüenza. Seguimos.